Bueno, pues dicho esto, retomamos la clase de ayer y vamos a seguir trabajando con eventos para entender cómo funciona esto de los eventos. Lo que hicimos ayer, queréis que revisemos algo, se entendía, se entendió la idea. Nosotros vamos a hacer nuestra ventana, voy a refrescaros donde lo dejamos ayer. En nuestra ventana tenemos componentes y contenedores. Esos contenedores se estructuran por layout, de manera que se estructura, bueno, pues, según el layout que definamos, border, flow, box, estos que hemos ido comentando. Swing hace una distribución de la ventana más o menos ordenadita, si nosotros hemos ido ordenaditos creando los componentes. Pero aquí llega lo interesante de la promoción de eventos y es que ahora tenemos que darle funcionalidad a esto. Entonces tenemos que decidir, de todo lo que hemos puesto en nuestra ventana, qué eventos vamos a gestionar. Empezamos a ir gestionando uno, que es el primero con el que vamos a seguir trabajando ahora, y es el action. ¿Qué significa action? Significa que es un evento de acción. ¿Qué componentes tienen un evento de acción? Pues solo algunos. El botón tiene un componente de acción, ahora programamos algún componente de acción para los botones. El combo box tiene un componente de acción, que es una acción cuando actúa sobre un componente, ¿no? Entonces en un combo es seleccionar, en un botón es pulsar. ¿Cómo se provoca ese evento? Pues depende, porque un botón, por ejemplo, lo podéis activar haciendo un click, que es quizás lo más conocido, pero también lo podéis activar, no sé si se han conocido, pues yendo con tabulador a los... ¿Veis cómo el tabulador me mueve de editar peli a nueva peli? Hay como un reborde ahí, fijaos entre esos dos botones. ¿Veis ese reborde que se mueve entre nueva y editar? Eso significa que el foco de teclado está en el botón que tiene el reborde. Entonces si yo estoy en nueva peli, como estoy ahora, y le doy a espacio, el espacio también pulsa el botón. ¿Veis que está haciéndose el feedback visual? Eso también es un click de botón. O sea, el click de botón puede ocurrir por teclado o puede ocurrir por ratón. Lo mismo que en el combo. En el combo puede ocurrir una selección por ratón, si voy, abro y pincho, pero también puede ocurrir una selección porque simplemente me muevo con cursores. ¿Veis que abajo están saliendo eventos? Eso es porque Swing hace todo el control por nosotros. O sea, Swing lo que nos lanza es, mira, se ha producido este evento. Puede ser que se haya producido de una manera o de otra. Puede ser que haya tenido que hacer cálculos de dónde estaba el ratón y en función de dónde está el ratón se selecciona una cosa u otra. Ese es, digamos, el peso que nos quita que tengamos toda una parte de la librería de Java, en este caso, dedicada a gestionar el interfaz gráfico de usuario. La parte final que tenemos que hacer como programadores es, mira, Swing me dice cuándo ocurre el evento, lo único que tengo que hacer yo es programar el evento. O sea, tengo que, lo que hacíamos ayer, generar un objeto escuchador, un objeto que permita escuchar un evento particular, en este caso el ActionListener, es el interfaz que tenemos que implementar. Cada evento particular tendrá un interfaz distinto y haremos algunos más. Entonces, primero programamos ese evento, o sea, generamos ese objeto, como hacíamos ayer, si recuerdo el código. Generamos este objeto y asociamos este objeto al componente fuente. Aquí tenemos que decidir de todos los componentes que tenemos en la ventana, cuál o cuáles queremos que se activen, cuáles queremos que lancen el código. Y a partir de ese momento el trabajo queda en Swing. O sea, nosotros hemos dejado preparado esta receta, que es realmente lo que estamos metiendo. Y daos cuenta de que aquí, y esto, vamos, nos va a servir ahora esta idea. Lo único que estamos haciendo, pues porque Java no nos lo deja hacer de otra forma, o no nos lo dejaba hacer de otra forma hasta que luego ha ido mejorando, es este código, esta es nuestra receta, ¿no? Pues lo que estamos es poniendo ese código de alguna forma, asociado al combo box de Penis. De manera que cuando alguien haga una acción sobre el combo box, lo que se va a hacer es ejecutar ese código. ¿Sí? Entonces veíamos ayer que había como dos maneras. Podíamos hacer la clase externa, y generar un objeto de la clase externa, y entonces funcionaba. Pero claro, teníamos el problema que desde la clase externa, si queremos acceder a cositas de dentro de la ventana, y muchas veces que remos, desde la clase externa no puedo, porque no tengo acceso público, ¿vale? Porque son atributos, bueno, a veces son hasta variables locales, que comentábamos, que en ese caso es muy difícil, aunque los haga atributos, que entonces me lo pongo un poco más fácil, pero también desde una clase externa no puedo acceder. Entonces veíamos que hay un primer paso de optimización, de atajo que vamos a hacer, que es podremos hacer clases internas. ¿Qué es una clase interna? Nos permite crear un objeto, igual que una clase externa, con la ventaja adicional de que además de acceder a los atributos que tenemos aquí, podemos acceder a los atributos en mi clase englobadora. Como esta clase está dentro de ventana, estoy repitiendo un poco lo del final de ahí, ¿eh? Como esta clase está dentro de ventana de la ventana, puede acceder a todos los atributos que llegan a la ventana, por eso está accediendo aquí, por ejemplo, a texinomprepeli, que es justo donde lo dejamos. ¿Vale? Os decía que completáis este código. No sé si la habéis conseguido cavar, pero básicamente ya es jugar con la película. Ya tenemos la película seleccionada, que es en la que me hace clic este combo. Pues igual que he puesto aquí el título, puedo poner aquí los ingresos brutos, y de nuevo aquí tengo que ver si tengo acceso al text field de los ingresos brutos. En este caso sí lo tengo, porque ayer lo dejamos preparado como un atributo. Entonces como lo tengo como un atributo, directamente hago un set. Fijaos que aunque sea un entero o un string, da igual, porque los campos de texto, de hecho se llaman así, text fields, los campos de texto no distinguen el tipo de datos que hay dentro, solo hay strings, hay texto. Entonces aunque lo que vayas a meter tú aquí sea un número, tú metes texto. Luego tendrás que ocuparte de convertir ese texto en número, en entero o en long, si procede o en double, o de manejarlo como un string. Pero de saque, solo lo puedes manejar como un string, porque lo que puedes meter por teclado es cualquier string. Entonces lo que hago es meter aquí setText, y de la peli seleccionada, pues cojo el dato que necesito. Obviamente este dato en este caso es un long, y lo que me pide aquí es un text, es un string. Veis que me está dando un error, que es que te pide un string, pero me estás dando un long. Bueno, pues simplemente convertimos ese long al string. Eso se puede hacer de varias maneras, lo más fácil es concatenando con un espacio, o con un, perdón, me he pasado el teclado, concatenando con un string vacío. Acordaos que el operador más en Java está sobrecargado, para que cualquier cosa que se concatena con un string, se convierta en string. Entonces se convierte ese long string, y se concatena con un espacio vacío, con lo cual se convierte en un string, que ya se puede meter en él. Entonces cuando metáis datos no strings, cuando metéis datos numéricos, en cuadros de texto de ventana, acordaos de que siempre hay que hacer esa conversión, y al revés, cuando cojáis un dato de texto, de un cuadro de usuario, de una interacción con un usuario, que te mete un dato, y quieres que sea un dato numérico, tenéis que hacer una conversión, pues integer.parseString, o long.parseString, o double.parseString. O sea, tenéis que convertir un string al entero double o long que corresponda. ¿Vale? Bueno, esto tiene mucho problema. ¿Qué más cositas tenemos? Tenemos el cuadro, la caja de texto. La caja de texto, fijaos que ayer no lo hice, no lo he de hacer, sigue siendo, ¿dónde está? Los componentes, aquí. Sigue siendo una variable local. Entonces, si intento meter a este TA comentarios, aquí, en el evento, cuidado siempre de esta cosa, de que el evento trabaja en un espacio de nombres distinto al constructor, ¿no? Entonces, claro, esta es una variable definida del constructor, si yo la intento setear aquí, Eclipse no me lo va a dejar, el compilador dejado no me lo va a dejar. ¿Por qué? Porque es una variable que empieza y acaba en el constructor. Entonces, ¿qué lógica hay que seguir aquí? Cuando hacemos una ventana, en general con swing, siempre tengo que pensar en cuáles de todos los componentes en mi ventana, o sea, yo me miro toda la ventana y pienso, a ver, ¿a cuáles de los componentes voy a tener que acceder? Muy probablemente a los label no. O sea, el label ese que pone arriba película, ¿tendré que cambiarlo alguna vez? Seguramente no. No hace falta. Yo que sé, los paneles, ¿a este panel tendré que acceder alguna vez? Probablemente no. Pero hay otros cuantos componentes a los que sí habrá que acceder. Por ejemplo, habrá que acceder quizás a los botones, para activarlos o desactivarlos, habrá que acceder a los cuadros de texto, como estamos viendo, habrá que acceder a este Textalia, y seguramente también habrá que acceder a esta foto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una revisión de todos nuestros componentes, cuando ya has programado ventanas, esto ya lo haces desde el principio, y dices, a ver, en lugar de hacerme variables locales, me hago atributos. Entonces, si queréis, ya las revisamos todas. ¿Cuáles van a ser probables que necesitemos que estén como atributos? Pues, desde luego, en Textalia, vamos a necesitar que esté como atributos. Me hago un Control-C, ¿de acuerdo? Es que hacíamos ayer, quito de aquí la declaración, para que no se me duplique la variable, y me la llevo a la zona de variable, privadas de atributos propios de la clase, ¿vale? Estamos trabajando en un objeto, entonces son no estáticos. O sea, el objeto ventana que voy a crear cuando maneje este programa, va a tener un atributo que es el área de texto de los comentarios. Y ese área de texto de comentarios, veis que me habrá cambiado de color, y ahora se me habrá puesto, por aquí, aquí, se me ha puesto azul. Insisto en que esto, cuando desde el principio ya tienes la idea clara, normalmente desde el principio ya vas haciendo, diferenciando, qué cosas necesitas como atributos, y qué cosas no necesitas como atributos. ¿Podrías poner todas como atributos? Podrías. Vale, en caso de duda, ponlo como atributo. Porque si lo tienes como atributo, vas a poder acceder después. Si no lo tienes como atributo, no vas a poder acceder después. O sea, te lo estás poniendo difícil para acceder después, ¿no? Entonces, a todas las cosas que necesitemos, por ejemplo, este label foto, también lo voy a necesitar. Aquí vamos a trabajar con el jlabel, y luego haremos un cambio, pero de momento voy a trabajar con el jlabel para que veáis cómo funciona. El foto, pues también hago un private. ¿Vale? Acordaos que lo que estoy haciendo es declarándolo ahí, en lugar de declarándolo donde estaba. Vas a hacer azul, tengo el atributo en lugar de la variable. Como os decía, los labels no es probable que los tengan que cambiar, aunque podríamos, ¿vale? Imaginaos que esa película, según la película que seleccionas, quieres poner yo que sea película o serie. Pues entonces el jlabel también te podría ser un atributo. Pero en este caso, en este ejemplo sencillo, vamos a hacer no va a cambiar. Todos los botones me pueden interesar, porque haré con ellos, ahora enseguida haremos juego de activarlos o desactivarlos, según el punto en el que estemos, con el cual me copio los cuatro, quito las declaraciones. Obviamente, temporalmente esto no está funcionando, pero en cuanto lo copie, como atributos privados. Pongo un private por aquí al principio, con el control V si queréis. Pongo privates. La inicialización, me preguntaba uno de vuestros compañeros ayer, ¿se podría hacer aquí en lugar de dentro del constructor? Sí. Si lo veis más claro, si preferís hacerla ahí, hay muchos programadores que hacen toda la inicialización que pueden en la propia declaración de la atribución. Y hay programadores que se lo dejan para el constructor. Las dos cosas son equivalentes, ¿vale? Se van a hacer solo una vez y se van a hacer cuando ese objeto se cree. O sea, cuando el objeto se cree, lo primero que se hace es la inicialización. Si la tienes en el constructor, pues cuando toque en el constructor, si la tienes en el propio atributo, antes de que se empiece a ejecutar el constructor. O sea, en el momento en el que se empiece a ejecutar el código constructor, antes ya se han inicializado los atributos. ¿Vale? Se hace en la cadena de llamadas a los constructores padre que decíamos, de los supers, en esa cadena se hace la inicialización. Aquí la voy a dejar sin inicializar, pero como os digo, podría hacerse en los dos sitios. Hombre, si lo haces en el constructor, puedes tener lógica, ¿vale? Imaginaos que la construcción de estos botones depende de alguna variable. O sea, depende de donde estemos, lo construyo con un nombre, lo construyo con otro, o con un gráfico, o con otro. Aquí puedes poner lógica. En la declaración del atributo no puedes poner lógica. No puedes meter un for, meter un if. Aquí sí. Pues digamos que aquí es más general. La inicialización del tron constructor, no solo en ventanas, o sea, en general, en cualquier clase de Java, la inicialización del tron constructor te da más flexibilidad, te permite hacer más cosas que si lo inicializas en el punto de declaración del atributo. Bueno, y quizás alguna cosa más podríamos necesitar, pero digamos que ya he puesto las más esenciales. Los botones son atributos, los cuadros de texto y las cajas de texto son atributos, el combo box es atributo, la foto es atributo. Entonces ahora tengo acceso a todo esto en cualquiera de mis eventos. Entonces el evento donde antes no podía acceder a teacomentarios, ahora ya puedo acceder. Veis que ya me deja, ya me deja hacer sets, ya le puedo hacer set text. Es el mismo, para el área de texto y el cuadro de texto, el set es el mismo, text. Dentro de un área de texto hay un string, lo que pasa que pueden tener varias líneas, dentro de una caja de texto hay un string, pero que solo puede tener una línea, esa es la diferencia. Por lo demás, internamente hay un string en ambos casos. Luego aquí, dentro de la peli, tengo un get comentarios, es el que metería ahí. Fijaos que cuando ya es un string no necesito hacer ninguna conversión, cuando es un long, como en el caso de arriba, necesito convertir la string. Bueno, ya viene el tema de la peli. Vamos a probarlo primero tal cual y luego veremos si no funciona, que hacemos con él. El de foto, tema de la foto, perdón. Vale. Hay un set imagen, set icon, perdón, que te pide un icono si quieres hacer que un label, en lugar de un texto, tenga una foto. Siempre que queráis usar un label, pensad que el label vale para dos cosas, para tener una imagen o para tener un texto. Normalmente lo tenemos usado en otros casos para texto, aquí lo voy a usar para imagen. Entonces, cuando le pongo set icon, necesito alguna clase que me permita definir un icon. Hay muchas maneras en Java de definir un icono, icono es una manera de llamarlo, en realidad es una imagen. Y hay una clase que es la que se suele utilizar que es image icon, que es un icono de imagen, ¿no? Que te permite cargar un icono desde un fichero, te permite cargar una imagen desde un fichero. Entonces lo que haces aquí es new image icon, tiene varios constructores, el que más fácil me resulta en este caso es este, que es un nombre de fichero. Entonces si le doy un nombre de fichero, me carga este fichero, y claro, yo tengo el nombre de fichero en pelicel, de póster, ¿no? Fijos que al inicializar las fotos antes, esto que tengo aquí son los nombres de ficheros de las fotos. Están de hecho en este mismo paquete, ¿vale? Están aquí. En el mismo paquete de la ventana que estoy editando están las cuatro fotos que estoy usando de prueba. ¿Se entiende? O sea, las imágenes se cargan desde nombres, desde rutas de fichero. Entonces le meto ahí la ruta del fichero y esa ruta del fichero me permite cargar una imagen y esa imagen es la que se pasa para actualizar el label, la etiqueta de la foto. No va a funcionar, ¿eh? Ahora comenzamos porque si yo ahora selecciono una película cualquiera ves que se me ha seleccionado, se me ha puesto la peli, se me ha puesto los impresos brutos, no se me ha puesto la descripción, no se me ha puesto la descripción porque están en blanco. O sea, que sí que se me ha puesto, lo que pasa es que están todas vacías, ¿vale? Si tuviera una descripción de esta película habría aparecido. Pero no ha aparecido la foto. ¿Vale? Bien, la primera cosa que vamos a intentar solucionar es aquí es lo de la foto. ¿Por qué pensáis que la foto no se ha cargado bien? Aquí le he dicho el fichero que me tiene que cargar, ¿no? Este fichero ¿cuál es? Es este que he utilizado aquí. Este es el nombre del fichero y la extensión, ¿vale? Están bien, avatar.jp, tengame.jp son los cuatro ficheritos que tengo por aquí, son los cuatro ficheritos cada uno con cada película. Está cargando un fichero, siempre que tengáis que cargar un fichero hay un problema que por defecto va a poder aparecer que es que el fichero no está donde crees que está o que no lo está referenciando bien. De hecho, esto muchas veces te va a dar una excepción. En este caso hemos tenido relativa suerte porque no nos ha dado una excepción. El image icon está preparado para que si el fichero no existe simplemente le pone la imagen vacía. Pero casi hasta es des... A veces dices qué suerte que no ha habido un error. Bueno, qué mala suerte, ¿no? Porque no ha habido un error y puede ser que no me dé cuenta y piense que está funcionando. Realmente no está funcionando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Titanic cuando es un fichero se busca con acceso relativo. Entonces lo está buscando en el directorio por defecto. ¿Y cuál es el directorio por defecto de los ficheros? El inicio del proyecto. Entonces el inicio del proyecto no está aquí. El inicio del proyecto está, si miras en la jerarquía de ficheros, al principio de la ruta. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que esto funcione? Añadirle la ruta correspondiente al inicio del fichero. O sea, la puedes añadir absoluta o relativa. Nunca añadéis una ruta absoluta. ¿Vale? O sea, aquí puedes empezar C2 puntos, contra barra, bla, 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 y claro, empiezas con tus directorios de usuario, de escritorio, y esto luego te lo llevas a cualquier otro sitio y el directorio y el escritorio es distinto. Entonces siempre es súper recomendable que en los proyectos de software trabajemos con rutas relativas sobre el propio proyecto con el que estamos trabajando. Porque esa ruta sí que podemos pensar que se va a mantener. La ruta en nuestro escritorio, en cada ordenador va a ser distinto, el usuario va a ser distinto. Entonces no empecéis nunca con C2 puntos, empezar con un acceso relativo, que básicamente es no empezar en una letra unidad, sino empezar en una carpeta. Entonces, ¿qué carpeta tengo que hacer? Pues aquí miro un poco cuál es mi estructura. Mi estructura es que tengo el proyecto, está aquí, una carpeta SRC, dentro de la carpeta SRC estoy en una carpeta que es tema 789 y dentro del tema 789 en ejemplo pelis. Entonces voy a tener que añadir toda esa ruta para conseguir acceder estos ficheros. Entonces podría modificarla aquí o si siempre hago lo mismo y siempre todos los gráficos están en la misma ruta la puedo añadir cuando haga la actualización de la foto, da igual el sitio. O sea, lo actualizas en los cuatro puntos estos y en los cuatro sitios pones la misma ruta o te vas al sitio en el que actualizamos donde he hecho el evento antes aquí y añades la ruta del fichero. Pues la ruta, si no me equivoco, sería SRC barra, o sea, tienes que ir paso por paso, tema 789 barra ejemplo pelis pero que no me estoy confundiendo es el nombre del paquete, ¿lo veis? Acordaos que el punto en los paquetes se para físicamente en el disco carpeta, ¿vale? Y todo eso con barra concatenado con... La barra es más segura que la contra barra porque hay sistemas operativos que entienden la contra barra como Windows y sistemas operativos como Linux que no la entienden. Entonces la barra es universal y todos los sistemas operativos entienden la barra normal, no la barra invertida, ¿vale? Entonces podríais en Windows podríais poner la barra invertida también, si ponéis barra invertida acordaos que es un carácter especial entonces si ponéis barra invertida tenéis que poner dos porque una barra invertida te está avisando que es un carácter especial entonces esto piensas que es contra barra T y realmente esto está a un lado. O sea, cuidado cuando uséis contra barras porque si queréis hacer una contra barra tenéis que hacer dos contra barras. Como os digo, cuando estáis trabajando con ficheros es mucho más cómodo barra normal y así ni tienes que pensar en el carácter especial ni tienes que pensar en qué sistema operativo estoy para que esto funcione. Veis que lo que estoy haciendo entonces es concatenar el nombre que tenía que era un nombre como local un nombre propio solo de un fichero con la ruta en la que estoy esperando suponiendo que ese fichero va a estar. Entonces si vuelvo a ejecutar ahora veis que ya aparecen las carteleras de las películas los postres de las películas. Una pega que estáis viendo ya importante que tiene JLAB es que JLAB no te escala gráfico. te lo deja tal cual este. Entonces si tienes un poster que es muy grande como este de Star Wars pues ves en un trocito. Si tienes un poster que es pequeño pues lo ves pequeño o sea lo ves exactamente con el tamaño de los ayer te lo dibujan en un zoom de 100%. Titanic se ve súper pequeñito y pues los demás se ven cada uno como coincide se ven parches se ven como troceados. Entonces os lo ponía con comentarios en el código Swing no tiene un JLAB preparado para esto y diréis una cosa tan básica no lo tiene bueno pues no lo tiene. Entonces tienes que programarte tu propio JLAB ya hablaremos de eso un poquito al final de la asignatura una de las ventajas que si tiene Swing es que si un componente no te vale puedes crear un componente nuevo y personalizarlo. Entonces el botón te gusta pero quieres cambiar el color y el reborde hacerlo de otra manera y que salga un no sé qué pues te haces una clase que le dé Jbatón y que haga un poquito diferente las cosas. Entonces no todavía estamos empezando ahora no os voy a pedir que hagáis eso tenéis un ejemplo de una clase que hace un poco diferentes las cosas con el JLAB para dibujar un poco distinto el JLAB que es JLAB el gráfico lo tenéis en el repositorio. Entonces si en lugar se podría hacer así lo que pasa que tenemos en la pega de que como veis me está dibujando la foto parcialmente y además dependiente de la escala pues me lo estoy dibujando muy grande muy pequeña. En el repositorio os he dejado y voy a cambiarlo para que veáis la pinta que tiene o sea para que veáis un poco la diferencia hay una clase que es JLAB el gráfico he sido súper original nombrándola y voy a JLAB es JLAB el gráfico la tenéis que buscar vale está en el paquete útils ventanas componentes que quita donde estaba ventana gráfica que hemos utilizado alguna vez tenéis en el repositorio esta clase no es nativa de Java o sea si no tenéis descargado el repositorio no os la va a encontrar tenéis que tener descargado el repositorio para encontrarla si no os la descargáis luego funciona como un label gráfico pero además permite hacer cosas como rotación escalado y transparencia un label normal un JLAB no permite hacer todo esto el JLAB el gráfico sí que te permite hacer rotación escalado y transparencia tiene un set zoom un set opacidad un set rotación entonces si necesitáis hacer cosas un poco más elaboradas con fotos probablemente os venga mejor utilizar este componente que utilizar el JLAB como os digo los programadores cuando ya llevas un tiempo con Java lo que hacemos es definir nuestros propios componentes o sea empiezas con los componentes que te da swing y heredando y este mecanismo de herencia es muy cómodo para esto modificas o sea tienes todo lo que tiene un JLAB y además pues cambias por ejemplo añades rotación añades transparencia eso es lo que está hecho en el JLAB es un JLAB con un JLAB vitaminado ¿vale? un JLAB con tuneado con cosas adicionales entonces cambia un poquito como se construye en el constructor tienes que pasarle el tamaño voy a ir un poco así a voleo ¿vale? yo que sé 400 por 600 ese ancho y alto bueno el JLAB es JLAB el gráfico y veis que bueno tiene varios constructores pero uno es directamente el nombre de la imagen la anchura y la altura lo tenéis aquí abajo en un comentario ¿vale? y en el caso de que uses JLAB el gráfico también otra de los tuneos que tiene es que ahí puedes pasarle el nombre completo del fichero pero también puedes pasarle el nombre digamos local y te busca en la clase en la que estés te busca si ese fichero está o sea no necesitas darle toda la ruta anterior como hemos hecho en el en el JLAB normal entonces si hago el set de abajo con el label gráfico este nuevo en vez de todo este mogollón hay un set imagen que directamente solo le paso el nombre de la imagen y como os digo le paso pericel punto que pues aquí ya no tengo que añadir la ruta junto al mogollón ese ¿vale? pues ahora si selecciono veis que ahora me está obviamente como le he dado una escala un poco rara el 600-400 ese bueno pues me lo está escalando raro pero sí que me está dibujando el póster completo me lo está escalando además fijaos que Titanic ahora se ve más grande que antes de Forza Week ya se ve entero aunque se vea escalado esto ya depende es jugar con el ancho y con el alto o sea ya jugando con el ancho y con el alto podéis conseguir que sea un poco más bonito o por lo menos que todas las fotos tienen la misma pinta obviamente aquí hay otro tema es que además si queréis que una serie de fotos tengan la misma pinta tendréis que preocuparos también previamente de que las fotos estén recortadas con la misma escala 4.3 16.9 o sea este ya es otro tema pero tampoco me voy a enrollar más aquí simplemente es para que sepáis que aparte de los componentes gráficos adicionales que tiene Swing muchas veces los programadores nos definimos componentes adicionales pues acordaos esta idea de que heredando de la clase J-Label puedo hacerme mi propio J-Label heredando de la clase J-Batton puedo hacerme mi propio J-Batton y luego utilizarlo como si fuera un componente más de Swing de hecho las empresas que trabajan con Java y que hacen muchos proyectos con Java tienen casi toda su biblioteca de componentes personalizados desarrollados partiendo los componentes originales que tiene Swing vale bueno y con esto ya hemos conseguido la funcionalidad que pretendíamos hemos conseguido que al seleccionar el combo nos cambien los cuatro datos relacionados con la película nos cambia el nombre nos cambia los ingresos nos cambia la foto y nos cambia la descripción o los comentarios que como os decía como están todos en blanco de momento aparecen todos en blanco vale ¿está aquí entendido? esto es lo que planteamos ayer de trabajo de deberes vamos a decir nos faltan muchas cosas y queremos que esto funcione del todo bien ¿vale? primero si cambiamos algo ¿qué pasa? pues aquí cambias el título este titán le pones un pimiento imaginamos que la película sea producida en castellano y la han llamado así ¿creéis que eso va a cambiar algo en los objetos peli que tenemos guardado en un array list? esta asociación entre mi array list de pelis y lo que hay en la ventana es una asociación nativa que Java hace solo no, no nos la hemos tenido que currar de hecho para sacar todo eso a ventana la hemos tenido que sacar nosotros de la misma forma tampoco hace la asociación inversa o sea porque tú cambias aquí cualquier cosa eso no está cambiando nada en ninguna peli de hecho si queréis lo vemos hago este cambio aquí me pongo a seleccionar otra vuelvo a Titanic y sigue siendo Titanic o sea digamos que la ventana es una capa de información ajena a la información que realmente tenemos nosotros en una estructura de datos entonces tenemos que hacer los dos tránsitos de la estructura de datos hacia la ventana lo tenemos que programar y es lo que acabamos de hacer con el combo box pero también tenemos que programar desde la ventana hasta la estructura de datos o sea si nuestro combo si nuestra ventana si nuestra aplicación permite modificar permitiera modificar si queremos que se pueda ¿vale? a lo mejor no queremos y si queremos que se pueda tendríamos que hacer el movimiento inverso ¿y dónde programamos el movimiento inverso? solo tenemos ventana ¿en el main lo podemos hacer? no hay main el main se acabó hace rato ¿vale? tendremos que buscar los eventos donde programar el movimiento inverso y aquí ya es lógica que tú quieras definir ¿quieres que uno de estos botones sirva para que si has hecho cambios los cambios se actualicen? pues programas el evento de uno de estos botones ¿quieres que según salgas de cada o acabes la edición en cada campo se actualice? pues entonces programa los eventos que tengan que ver con acabar la edición en cada campo ahora iremos viendo qué eventos hay y con cuáles podemos jugar ¿lo veis? o sea tenemos que pensar en cuáles de todos los eventos que tiene mi ventana me dan pie para cada una de las cosas que quiero que ocurra nada va a ocurrir solo chicos chicas nada va a ocurrir solo todo lo tengo que programar son pequeñitos eventos son trocitos pequeños como el que he hecho ahora pero cada uno de esos eventos lo tengo que programar y eso es lo que hay que hacer cuando programas orientado a eventos por eso se llama así ¿vale? sigue siendo orientación a objetos ¿vale? o sea no es que estemos quitando la orientación a objetos seguimos programando orientado a objetos pero además mi ventana la tengo que programar orientada a eventos entonces cada una de estas cosas va a tener su evento si acabas de editar un campo tienes un evento para eso si das un botón tienes un evento para eso si escribes una letra dentro de un campo tienes un evento para eso vamos a ir viendo hoy unos pocos eventos que son la mayoría de las veces los que vamos a utilizar hay muchos hay 15, 20, 25 pero en la práctica entre 5 o 6 los utilizamos casi todo el rato uno es el action que ya hemos visto vamos a ver hoy algunos más ¿si? ¿entendido hasta aquí? o sea todo me interesa que entendáis el cambio de pensar ¿vale? o sea esto de la ventana no es magia no es gratis te sale la ventana porque tú la has programado para que se ponga en la ventana con algún evento en este caso el evento del combo box de la misma forma si quieres que eso se actualice en una estructura de datos tú tienes que programar eso con otro evento o sea tienes que ir viendo qué eventos te permiten hacer cada cosa cuando cierro la ventana que se actualice todo pues entonces tendrás que programar el evento de cierre la ventana cuando cambio de una peli que se actualice la anterior pues entonces tendríamos que añadir al evento del combo box lo que hacemos más otras cosas ¿lo veis? o sea podemos programarlo de muchas maneras y esto es elección de programador no hay una única manera de hacerlo ¿eh? o sea no vais a encontrar ningún manual en el que te digan los eventos se programan de esta manera depende de cómo quieras hacer tú la ventana depende de lo que para ti sea importante cuando vas programando esta ventana ¿vale? ¿está aquí? ¿alguna duda? ¿una pregunta? ok pues vamos a hacer unos cuantos eventos pero antes de hacer unos cuantos eventos os voy a dar un atajo más y os lo voy a dar porque se usa en la mayor parte de las veces se utiliza el atajo que voy a contar ahora ¿vale? ayer decíamos que el escuchador puede ser externo pero nos da algunas problemillas y entonces hacemos que el escuchador sea una clase interna y entonces tenemos bastantes ventajas como estoy haciendo ahora puedo acceder a todos los atributos con lo cual digamos que tengo a mano todo lo que necesite de esa clase para funcionar bueno pues hay un tercer atajo voy a mantener este 2 aunque ahora lo voy a hacer de otra manera para que veáis un poco la diferencia como hemos cambiado 1, 2 y ahora 3 y es lo que se llama una clase interna anónima digamos esta es una clase interna con nombre ¿cuál es el nombre de esta clase interna? escuchador como interna vamos a investigar esto un poquito en el sistema de ficheros si yo me voy a voy a irme a consola de vez en cuando está bien acordaros de que hay consola si me voy a la consola y me voy a la carpeta en la cual tengo este proyecto esto cuando lo tengáis en repositorios estará casi siempre en vuestro usuario en el mío es andoni y giluz git y ahí estarán todos los proyectos entonces yo tengo uno que sude prop2 bla 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 clase 2021 y dentro de eso el que está ahí es clase 2021 vale estoy en mi proyecto veis que tiene src y tiene un montón de cosas entonces voy a ir al paquete en el que estoy ahora ¿vale? bueno voy a ir al paquete pero compilado voy a ir al bim mires el paquete pero compilado es punto clase entonces en el bim voy a buscar pues la tema 789 y dentro del tema 789 veo que tengo un ejemplopelis pd ejemplopelis y voy a hacer un 10 vale tengo los jpegs y tal pero fijaos que tengo una cosa interesante que es este que es la ventana que bueno esta es la primera la que estoy compilando ahora es esta esta es la compilación de mi clase de tan ejemplopelis y lo que pasa es que hay una cosa que me ha aparecido aquí que no habíamos visto nunca una cosa que no habíamos visto nunca voy a ampliar un poquito esto para ver si me cabe es esta esto es una clase interna es el dólar no tenéis que acordaros el dólar pero es la manera en la que Java compila una clase interna esta es la clase interna escuchador como interna dentro de la clase de tan ejemplopelis 2 por eso pone el dólar el dólar que es un carácter prohibido tú no puedes poner un dólar en un identificador por eso Java utiliza el dólar o sea internamente Java sabe que cuando pone un dólar es que hay una clase interna esta es la clase dentro de tan ejemplopelis 2 tienes la clase interna escuchador como interna entonces Java me sigue generando como hablábamos desde el principio de la asignatura me sigue generando un punto class por cada una de mis clases lo que pasa es que esta clase es interna cuando compilaba la clase externa que la tengo compilada también es esta la clase externa está al mismo nivel por eso se llama clase externa igual que tengo ventana en ejemplopelis 2 tengo escuchador como esa es la opción 1 la opción 2 es esta vale pues ahora vamos a hacer la opción 3 la opción 3 os he dicho es una clase interna anónima ¿qué significa eso? que no le voy a dar nombre y esta es la primera vez que nos pasa es una cosa nueva igual que las clases internas eran una clase nueva ayer esto es una cosa nueva de hoy os lo cuento porque vais a ver que casi siempre hacemos el código de los escuchadores así si necesito una clase interna pero solo la necesito para un uso un uso quiere decir solo voy a instanciarla una vez muchas veces este va a ser el caso de los escuchadores tengo una clase interna que solo voy a instanciarla una vez es esta que estoy creando aquí que estoy instanciando un poquito más arriba aquí voy a hacer doble clic para que veáis lo entero cuando se da ese caso en lugar de una clase interna con nombre puedo utilizar si quiero es opcional una clase interna sin nombre y esto es una sintaxis nueva y además que nos va a fundir un poco las bielas porque nunca hemos podido hacer esto en Java hasta lo que vamos a hacer ahora ¿cuál es la sintaxis? voy a poner aquí opción 3 porque me interesa que veáis la diferencia entre la opción 2 y la opción 3 y la vamos a ver un poco visible aquí ¿no? la opción 3 es igual que antes me creo un objeto voy a llamarle escuchador interno anónimo ya que tengo que crear una clase interna anónima ¿vale? pues hago un new pero fijaos que el new normalmente siempre es un new con una clase que existe cuyo nombre conozco ¿vale? pues ¿por qué se llama anónima? porque voy a crear una clase al vuelo cuyo nombre no conozco y solo la voy a utilizar una vez por eso puede hacer que su nombre no lo conozca porque solo la voy a utilizar una vez obviamente si necesitas usarla dos veces no puedes tener una clase anónima ¿vale? porque ¿cómo reutilizas una clase que no tiene nombre? ¿entendéis? o sea si quiero crear dos new tengo que tener un nombre para decir new clase A new clase A pero si la clase no tiene nombre de cago new la segunda vez entonces ¿cómo se hacen las creaciones de clases internas anónimas? en lugar de poner el nombre de la clase se pone el nombre y esto es lo que nunca hemos hecho de el interfaz que quieres implementar en esa clase anónima o bien la clase de la que quieres heredar o sea tienes que elegir una de esas dos cosas o heredas una clase o implementas una interfaz si quieres hacer otra cosa ya no te vale esto ¿vale? esto solo te vale para o heredar de una clase o implementar una interfaz ¿qué estoy haciendo aquí? quiero implementar ActionListener quiero que mi clase interna implemente ActionListener bueno pues entonces ¿qué haces? y esto es lo raro new ActionListener ¿y por qué? es raro chicos porque hasta ahora hemos dicho oye no se puede crear un objeto partiendo de una interfaz tú no puedes instanciar una interfaz tienes que crearte una clase que implementes interfaz sigo diciendo lo mismo no se puede instanciar una interfaz no es lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo o intentando hacer de momento es crear una clase interna sin nombre que implemente la interfaz ActionListener como no tiene nombre digamos que le damos una especie de alias que es oye eres un ActionListener ¿vale? pero realmente tu nombre no lo sé ¿qué le tenemos que decir? si implementamos una interfaz le tenemos que añadir código le tenemos que añadir los métodos de la interfaz de hecho por eso no me está compilando fijamos que la sintaxis es hago un new e inmediatamente después abro una llave esto es lo que nunca hemos hecho bueno nunca hemos hecho un new de interfaz y nunca hemos hecho después de abrir una llave eso aquí le tengo que poner punto y coma ¿qué me falta por hacer? poner aquí el método que quiero implementar en este caso es el ActionFreeInformer entonces si queréis le dais control espacio le dejáis el clip de que te lo autocomplete quitáis el to do y veis que está compilado bueno pues bienvenidos a vuestra primera clase interna anónima es lo mismo que lo que hacemos aquí con la diferencia que no tiene nombre esta clase implementación listener y se llama escuchador como interna esa clase de aquí arriba implementación listener pero no se llama de ninguna forma por eso digo es una clase de un uso vamos a crear un objeto con esa clase de un uso y ese objeto va a guardar un código obviamente todavía no he dado código pero ahora lo que puedo hacer es copiarme tal cual el código que tenía aquí abajo y veis que funciona exactamente igual compila exactamente igual vamos ahora vemos si funciona estoy haciendo lo mismo estoy creando un objeto de una clase interna pero no le estoy dando nombre claro ¿qué pasa? que esto es muy cómodo porque además no solo puedes crear el objeto sino que directamente fijaros arriba he hecho dos cosas he creado el objeto y ese objeto de la misma se lo ha asignado al cbpelis pero como solo voy a usarlo una vez y no lo voy a usar más pues directamente puede hacer esto cojo cbpelis al acción listener y le añado me quito la declaración no lo tengo ni que nombrar le añado ¿veis lo que he sustituido? todo eso y aquí al final le pongo un paréntesis y se cierra y le pongo un clic entonces ¿qué es nuevo aquí? es nuevo que es la primera vez que hacemos un new de la interfaz realmente lo que estamos haciendo es crear una clase que implementa esa interfaz que no tiene nombre y crear un objeto con esa clase eso es lo único estamos recibiendo ese objeto y se lo estamos asignando a swing se lo estamos asignando al gestor de eventos al escuchador correspondiente al combo box o sea swing sabe que ese combo box cuando se ejecute cuando se hace la acción va a utilizar este objeto y en ese caso la acción corresponde y además tiene todas las ventajas de la clase interna o sea puede acceder a todos los atributos que tuviéramos en la clase interna por eso esto se utiliza mucho porque como vamos a hacer muchos eventos vuelvo a empezar desde el principio no os preocupes no tenéis que borrar vosotros pero para que veáis como vamos a hacerlo normalmente voy a copiarme todo este código y voy a empezar desde el principio ¿cómo haría? si no tuviera nada cdperis.alactionListener lo dejo completar a Eclipse y aquí en lugar de meterme no sé qué hago new actionListener empiezo a escribirlo y le dejo completar Eclipse ¿veis que me ha sacado ya todo el conjuro? o sea con control espacio me lo hago en un voleo y aquí pongo el código que quiera se valen para muchas más cosas puedes hacer clases internas anónimas donde quieras pero cuando defines eventos se usan Mogollón porque es como una manera súper cómoda de hacer eventos o sea simplemente digo qué objeto de mi ventana tiene que asignar el evento y creo un objeto gestor de eventos partiendo el interfaz que corresponda ahora vamos a hacer más ¿eh? de momento un actualizeno pues un actualizeno mismas restricciones que la clase interna o sea puedes acceder a los atributos propios de esta clase los atributos propios de esta clase no he puesto pero podría tenerlos ¿eh? o sea esto es una definición de clase entonces aquí en medio puede haber atributos si los necesitara pero puedes acceder también a los atributos de la clase externa de la clase englobadora y ¿qué más? como no tiene nombre no puede tener constructor porque ¿cómo hacemos el constructor? con el nombre de la clase esta clase no tiene nombre no puede tener constructor ¿vale? o sea que tiene esas peculiaridades si necesitas que haya constructor pues entonces no puedes hacer una clase interna anónica pero veis que es lo mismo ¿no? o sea es como una una taza o sea en lugar de hacer externa la hacemos interna en lugar de hacer interna la hacemos anónima interna y fijaos en una cosita cuando compile esto bueno ya se está compilando al vuelo Eclipse se lo está compilando al vuelo si vuelvo a mi consola ¿veis esta clase? ¿qué hace Java? como no sabe cómo se llaman les pone números entonces la primera clase interna que tengas dentro de Tana ejemplo pelis 2 será la 1 la segunda será la 2 la tercera será la 3 ya vamos a hacer unas cuantas veremos que nos van a servir 3, 4, 5, 6 y son dos clases internas tenemos que andar mirando esto o no ¿vale? pero es para que os acordéis de que realmente estamos creando una clase la estamos creando en un sitio atípico y la estamos creando de una forma atípica en la que no tiene nombre pero estamos creando una clase sin nombre interna que implementa la interfaz actualística eso es lo que estamos haciendo ahí ¿qué es lo que despista muchos chicos? os aviso una vez y espero que desde la primera ya empecéis a verlo claro como estamos escribiendo código aquí estoy en el constructor ¿no? parece que estoy escribiendo código en secuencia en secuencia en secuencia y que sigo escribiendo código en secuencia pero no esta es la única vez que nos va a pasar que este código no es en secuencia esto no se ejecuta ¿lo veis? porque no estoy ejecutando este código estoy ejecutando el código que asigna una instancia de una clase nueva anónima al escuchador del combo box y este código igual que antes se queda pendiente es una receta que le pasamos a swing pero no se ejecuta ahora de hecho no se ejecuta ni con el mismo espacio de ejecución si tengo alguna variable por ahí arriba imaginaos que tengo aquí una variable a la que le sumo 3 si quiero utilizar esta variable aquí no puedo ¿lo veis? porque no se va a ejecutar dentro del constructor se va a ejecutar después lo que hemos dicho estos días no sabemos cuándo ni cuántas veces ni en qué orden se van a ejecutar los eventos pero en cualquier caso cuando se ejecute ya no estará en el ámbito de este constructor luego no puedo utilizar las variables de este constructor sí que puedo utilizar los atributos porque los atributos sí son propios a todo el objeto de esa clase ventana entonces todavía sigue habiendo un objeto de clase ventana y claro que puedo acceder a los atributos de la clase ventana lo que no sigue habiendo es un constructor que se esté ejecutando ¿lo veis? entonces acordaos cuando hacemos esto que este código no es relacionado no tiene ni el mismo tiempo de ejecución ni el mismo contexto las variables de ejecución que tiene el código de arriba del constructor es como un código que está encapsulado que lo ponemos ahí simplemente porque es cómodo pero que realmente no se está ejecutando ni en el mismo sitio ni en el mismo tiempo ponerlo en rojo esto en vuestros apuntos mentales ¿vale? porque es muy fácil olvidarse de esto y empezar a escribir código aquí con esas mismas variables que tienes arriba y pensando que se ejecuta después de lo que se ejecuta arriba ¿entienden? acordaos de donde venimos venimos de que hemos creado un objeto de una clase que primero era externa que luego es interna y que ahora es interna anónima pero sigue siendo un objeto lo único que estamos haciendo aquí en realidad lo voy a intentar remarcar lo único que estamos haciendo aquí no es ejecutar todo este mogollón de código lo único que estamos haciendo es crear un objeto nuevo que es este mogollón eso y ese objeto nuevo que estamos creando que tiene un código potencial que cuando se ejecute ese código hará algo de momento no se hace nada solo se guarda ese objeto asociado al combo cuando ese combo se pulse si se pulsa Eclipse se buscará ese objeto y ejecutará su código ¿se entiende? o sea no se va a ejecutar nada a este código voy a ejecutarlo ahora nada a este código voy a sacar la consola bueno el J este lo tengo que cambiar os he dicho que no valía con el J utilo el J por cierto cuidado porque no vale con el J pero si veréis que algunas veces os deja coger unas variables de aquí y utilizarlas aquí ¿por qué? porque Java tiene claro tantos programadores lo iban haciendo que Java dijo venga voy a hacer un truco entonces el truco es si tienes una variable de arriba en tu constructor y la quieres usar aquí te voy a crear una variable como si existiera un paso de parámetros que realmente tú no lo tienes que programar pero es como si estuvieras pasando esa variable se la estuvieras pasando al objeto anónimo que tienes aquí y entonces usa esa variable pero solo te deja hacer eso si la variable su valor no cambia de hecho la tienes que declarar como final como valor constante entonces aunque se pueda hacer casi al principio cuando estéis aprendiendo esto o sea ahora os recomiendo que no lo hagáis nunca porque es muy fácil equivocarse y hacer cosas que no proceden entonces como receta acordaos que no se pueden utilizar aquí variables de ahí ¿por qué? porque aquello es un contexto de ejecución que es el constructor y este es otro contexto de ejecución que es el evento y no se ejecuta ni en el mismo tiempo ni en el mismo espacio de ejecución ni con las mismas variables vamos sí con los mismos atributos porque los atributos son permanentes mientras ese objeto está vivo ¿vale? ok os decía que entonces podemos comentarlo en la opción 2 y dejar solo en la opción 3 y si lo ejecutamos vemos como siempre todavía no se ha ejecutado nada este código y vos que a pesar de que tengo el código ahí en mi constructor se ha ejecutado este adaption listener pero este código no se ha ejecutado no ha salido ninguna acción perform pero sí se va a ejecutar en el momento en el que hago una acción sobre ese combo box o sea funciona exactamente igual que con la clase interna que habíamos antes pero acordaos de que funciona igual a pesar de que a veces veo aquí en medio el código y digo este código está aquí en medio ¿será que lo estoy ejecutando? no, no lo estás ejecutando lo estás guardando para ejecutar después ¿vale? simplemente es que es muy cómodo hacer escuchadores con objetos anónimos con objetos de clases internas anónimas pero no es que ese código esté ahí en medio y se ejecute en secuencia no es que ese código tenga las mismas variables que no las tiene ni se ejecuta en secuencia ni tiene las variables que tengas en el código ¿vale? ¿se entiende este nuevo salto? ¿sí? es muy fácil acostumbrarse porque lo vamos a hacer ahora con más eventos una vez que te acostumbras es como ah que fácil es hacer eventos así sí es muy fácil hacer eventos así pero hay que acordarse que estamos usando una clase interna sin nombre o sea que no estamos instanciando un interfaz que no se puede instanciar un interfaz estamos creando una clase interna sin nombre que implementa ese interfaz vamos a hacerlo con más cosas entonces ahora que hemos aprendido a hacerlo y vamos a hacerlo vamos a ver cómo funcionan más eventos para intentar ver toda la riqueza de eventos que vamos a poder manejar entonces voy a hacer alguna cosita aunque no tenga mucho sentido para ver cómo funciona y os aconsejo ahora que estamos aprendiendo eventos hagáis mucho este tipo de pruebas que vamos a hacer en la clase de hoy ¿qué más eventos puedo programar? hemos programado el evento de la acción bueno voy a reseñaros un poco los eventos más críticos que programaremos vamos a programar el evento de ratón pues voy a imaginarme que yo que sé que hay un premio en las películas que cuando haces clic en un sitio determinado pues te da un premio o lo que sea para eso necesitaría poder manejar el ratón por encima de la foto ¿sí? vale vamos a ver cómo se maneja el ratón por encima de la foto primero ¿qué componente quiero que sea activo en cuanto a eventos? la foto esto es mi label foto mi L foto ¿no? pues venga vamos a mi código ya vais a ver qué fácil es he programado un action vamos a programar otros eventos de momento simplemente para jugar para ver qué eventos hay y qué cosas hay L foto punto A ¿te lo sacaste de ayer? A y vamos a ver un montón de visioners ¿cuál es el de ratón? pues hombre simplemente vas viendo buscando los listeners y ves que por aquí hay uno bueno de hecho hay dos mouse listener y mouse motion listener vamos a probar los dos primero el mouse listener outmouse listener vais completando con control espacio aquí ¿qué pasa? un escuchador clase externa o clase interna o clase interna anónima o sea new mouse listener control espacio si completáis esto el propio clip se te hace la jugada y fijaos que pedazo jugada me ha hecho el clip mouse release voy quitando tools mouse press mouse exit mouse enter mouse click y ya 5 ¿por qué? cada escuchador tiene sus comportamientos el de acción es el más fácil porque solo hay un comportamiento para el evento de acción que es actuar pero para el evento de ratón hay 5 comportamientos cuando el ratón se pulsa press cuando el ratón se suelta release cuando el ratón entra en el espacio visual del componente o sea vamos a poder ver cuando el ratón empieza a entrar en la foto enter cuando el ratón sale exit o cuando el ratón hace click y diréis click es igual que un press y un release si pero es un press y un release en el mismo sitio si es un press y un release en distinto sitio se genera un press se genera un release pero no se genera un click lo vamos a ver ahora entonces os digo que para empezar a entender los eventos lo más fácil lo más interesante quizás es simplemente sacar a consola cosas vamos a sacar a consola el evento que va a ocurrir y si queréis la E esta E para ver un poco de información de que está ocurriendo en ese evento entonces aquí es un mouse release voy a ponerlo así en plan corto release E y esto mismo lo voy a poner en los 5 eventos obviamente cambio el nombre de cada uno el orden ha salido este pues porque el clip se me ha puesto este orden vale obviamente puedes poner el orden que quieras entre de estos 5 métodos puedes ponerlos en el orden que quieras siempre que programas un mouse listener tienes que programar todos sí luego os enseño un truco para evitar programar todos pero en principio como estamos implementando una interfaz y la interfaz tiene un comportamiento de 5 tipos distintos 5 comportamientos que solo para van a ser 5 eventos diferentes de ratón pues tienes que programar que hacer en cada caso obviamente podrías poner un código vacío y no se hace nada vale en este caso voy a hacer println con todo para que veamos como funciona pues voy a ampliar un poquito mi consola veis lo que os decía que hacer clases internas anónimas es muy fácil porque el propio clip se te ayuda a montar todo este esqueleto luego lo único que tienes que hacer tú es ir completando los métodos con el código que corresponde pero el clip se te monta el esqueleto y luego vas completando tú el código entonces ejecuto ahora el programa voy a hacerlo un poquito más pequeño para ver la consola y ver el código un poquillo vale entonces fijaos lo que va a pasar según vaya moviendo el ratón de momento no está pasando nada en la foto porque el evento que he programado es para la foto entonces aunque esté moviendo el ratón por aquí como no se está moviendo por encima de la foto no pasa nada pero fijaos lo que pasa en cuanto entro en la foto ¿veis que ha ocurrido un enter? fijaos en el evento estoy poniendo aquí el nombrecito enter entonces me puedo mover libremente por la foto y no va a pasar ningún evento si me hago clic hasta que salga de la foto por el lado que queráis y entonces ocurre un éxito y si vuelvo a entrar por el lado que sea ocurre un enter y si vuelvo a salir y ocurre un éxito el éxito además me está dando información fijaos en esta información adicional que me está diciendo en qué coordenadas está el ratón cuando entra y cuando sale esto que tenéis aquí dentro son las coordenadas de ratón además te da las dos te da la coordenada relativa esta es la coordenada relativa a la foto y esta es la coordenada absoluta con respecto a pantalla algunas veces te puede interesar la absoluta de pantalla algunas veces te puede interesar la relativa del componente ahora es el componente foto en cada componente tendrá sus coordenadas relativas te da algunas cosas más que para esto no harían de momento mucha falta pero luego ya veremos que en algunos casos puede no ser falta y tengo un montón de enters y de exits que van ocurriendo ¿en qué orden? pues en el orden en el que el usuario haga sus cositas es lo que os decía antes ¿cuántas veces se va a ejecutar? ni idea pero ¿qué podemos afirmar? que va a haber siempre un enter antes de un exit eso lo podemos afirmar porque si no llegas a entrar nunca en la foto nunca puedes salir ¿sabéis? es lo que os decía no hay relación temporal entre los eventos pero sí que una vez que entiendes cada gestor de eventos cómo funciona podemos hacer algunas suposiciones correctas ¿no? aquí la primera suposición correcta es que antes de un enter siempre de un exit siempre ocurre un enter y solo uno no puedes entrar dos veces ¿no? entras una vez sales otra entras una vez sales otra ¿puede haber un enter sin exit? sí si justo estás dentro de la foto y acaba el programa pues hay un enter sin exit ¿pero puede haber un exit sin enter? no primero tienes que entrar para poder salir bueno este no se utiliza mucho hay algunos casos en los que podéis utilizar un enter y un exit es más típico los de click ¿no? voy a hacer algún click y voy a hacerlo poco a poco voy a hacer aquí en medio de dice Evans en su un perfejo aquí pulso el botón ¿vale? fijaos en la consola sin soltar voy a pulsar sin soltar ocurre un press suelto sin mover ocurre un release y un click o sea primero hay un press que es una pulsación luego ha ocurrido un release que es una suelta y luego ha ocurrido un click y fijaos que están muy temporizados si he tenido 3 segundos pulsado el botón 3 segundos han pasado desde el click desde el press al release si ahora hago lo mismo pero moviendo un poco el ratón voy a hacerlo press muevo suelto solo ocurre el press y el release y no ocurre el click entonces de nuevo aquí podemos hacer suposiciones para que ocurra un release primero ha tenido que ocurrir un press solo ocurre un click cuando hay un press y un release en la misma coordenada si es en distinta coordenada no ocurre un click aquí cuál es la ventaja chicos que puedes programar lo que tú quieras habrá casos en los que interese programar en el press habrá casos en los que solo programas el click por ejemplo si lo que quieres es que en esta foto hay un sitio oculto que al hacer click pasa no sé qué pues solo programas el click y te olvidas de los otros cuatro que más te da que entre el ratón o que salga que se mueva que se pulse o se suelte ahora si tu lugar secreto es lanzar desde los ojos de Robert Downey Jr. a los ojos de no sé quién pues entonces tendrás que programar el press y el release ¿lo veis? o sea depende de lo que quieras hacer programas uno o varios de estos eventos y depende de lo que quieras hacer a lo mejor tienes que memorizar imaginaos que queremos saber que se hace un drag y queremos saber en qué punto ha empezado el drag y en qué punto ha acabado ¿qué tendríamos que hacer aquí? cada evento solo tiene lo suyo si intentas programar solo el release en el release sabéis dónde acaba pero no sabes dónde ha empezado o sea cada evento tiene solo su información del presente absoluto un evento es un elemento sin memoria ¿vale? que en cada evento sabes lo que ese evento provoca pero no sabes qué ha ocurrido antes ni qué va a ocurrir después entonces la memoria se la tienes que aportar tú al código ¿quieres por ejemplo saber dónde se hizo click dónde se hizo press para saber luego qué distancia hay hasta el release? tienes que memorizar el press ¿cómo? pues con Java todo Java a nuestra disposición te pones aquí en la clase y dices a ver necesito memorizar algo pues lo voy a memorizar en el press ¿qué memorizo? pues tengo un e.get y tengo un point que es el punto en el cual se hace la acción de ratón del pulsado pues voy a memorizar esto ¿cómo con un point? ¿cómo? ¿aquí con una variable? pues mala idea ¿no? ¿por qué mala idea? ¿chicos? ¿por qué es mala idea? porque esa variable desaparece con ese evento como es local solo mientras se ejecuta ese evento esa variable dura o sea dos líneas ¿la sé cuando luego se suelte? no la sé cuando luego se suelte ¿quiero saberla cuando luego se suelte? ¿dónde la guardo? ¿dónde guardo algo que quiero que dure? ¿en un objeto? pues en el objeto ¿qué tiene el estado de un objeto? sus atributos ¿eso es un atributo? no pero sí puede ser un atributo claro que puede esto es un objeto chicos estoy no lo olvidéis creando una clase que implementa la interfaz mouse designer puedo añadir atributos of course my dear point punto pulse igual a nube tal cual y aquí haces esto y ahora sí estoy guardando fijaos que estoy haciendo estoy añadiendo al estado del gestor de eventos esto de este mogollón le estoy añadiendo una información que yo necesito java no la puede hacer por mí lo que os digo cada evento solo tiene información de sí mismo entonces si quiero relacionar el evento de pulsado con el evento de suelta el evento pulsado tiene que guardar algo para que luego el evento de suelta lo pueda utilizar ahora que esto ha guardado así como sé que siempre hay un press antes del release ahora sí puede hacer aquí oye mira en el release que estaba arriba perdonad hago un siso de drag de e.getpoint perdón de .pulse a ¿dónde? pues a de venta actual a e.getpoint ¿sí? voy a ejecutarlo pues pongo ahí el foto pulso ahí muevo suelto ¿veis ese drag que ha ocurrido ahí? drag de 92,136 a 184 168 esas son coordenadas relativas a qué punto de la foto es donde dice el press y en qué punto de la foto he hecho el eclipse relativas a la foto relativas al origen de la foto acogéis el origen de 00 de esa foto y esa coordenada es relativa a la foto el punto de inicio relativa a la foto el punto de final como os digo se puede además hacer un getpoint relativo a la pantalla y entonces tendrías coordenadas absolutas de escritorio de en qué punto hiciste la pulsación y en qué punto hiciste la suelta ¿si? entonces ¿qué tenemos? tenemos la base en los eventos para programar cualquier cosa ¿qué queremos hacer con esto? lo que queramos puedes hacerte un recorrido de si el usuario está haciendo bien el rodeo de la cara de Natasha Normanov pues nada entonces miras y las coordenadas por las que pasa el ratón las vas almacenando en una array list y luego comparas esa array list de coordenadas con no sé qué ¿qué es guardar unos puntos? pues guardar unas coordenadas ¿dónde las guardo? pues en el evento correspondiente es guardar a esa gestión ¿vale? aquí de momento hay cosas que no puede hacer aquí solo puede hacer el press y el release entonces si por ejemplo quise un drag que haga un recorrido guardar toda la información del recorrido de momento no podemos hacerlo ahora vamos a ver con otro evento que eso sí que se puede hacer o sea cada evento digamos nos vale para lo que nos vale a veces tendremos que combinar varios eventos para hacer ciertas cosas en particular el del ratón muchas veces se necesita combinar dos eventos este que estamos viendo que es el mouse listener con el mouse motion listener que nos da eventos en movimiento pero bueno sobre todo lo que quiero es que entendáis cómo funciona el sistema de gestión de eventos luego obviamente a esto hay que dedicarle tiempo para saber todo lo que se puede hacer y entender todos los eventos y tal se trata de entender el sistema luego ya vas con calma vas probando unos eventos como estamos haciendo ahora ¿vale? pruebo el evento no sé cómo funciona pues lanzo println esa consola en todos los gestores y veo cómo van ocurriendo en mi consola ¿hay información que se guarda? pues no nunca se guarda información en los eventos en los eventos anteriores cada evento tiene solo su información ¿necesitas para tu lógica guardar información? la guardas aparte como he hecho aquí por ejemplo en un atributo del gestor de venos o en un atributo de la clase principal de ventana que también podría ¿vale? esto ya depende de qué lógica quieras implementar sobre esta clase ¿entiendes aquí? entonces vamos a ver algunos de los eventos más típicos y vamos a ir entendiendo de esta manera un poco demostrativa y de juguete no estamos haciendo nada concreto vamos a ver cómo funcionan para entender con qué podemos luego programar ¿vale? qué cosas tenemos a nuestra disposición ¿vale? listener controla estas cinco cosas por cierto os he dicho que normalmente cuando un escuchador tiene tantos eventos pues tienes que programar solo los que te interese y dices bueno a lo mejor no me interesan todos ¿no? a lo mejor no quiere hacer nada yo que sé en el mouseX y en el mouseX enter no quiere hacer nada pues entonces puedes dejarlo así y no haces nada pero hay otra manera es como para no hacer tanto código de más también puedes en vez de implementar el interfaz mouse listener que sepáis que bueno es un poco también como un atajo ¿no? además de los interfaces hay lo que se llaman adapters adaptadores que es lo mismo pero en una clase o sea igual que hay un listener que son cinco métodos abstractos acordaros que un listener tiene métodos sin implementar bueno pues hay clase que tiene cinco métodos concretos pero vacíos pues si heredas del adapter no necesitas implementar todos sin embargo si implementas el listener sí que necesitas implementar todos entonces en principio parece que es igual hacer mouse listener que mouse adapter funciona todo igual pero si hacéis mouse adapter sí que podéis quitar los que queráis o sea de los cinco solo quiero usar dos pues venga solo haces esos dos entonces en la práctica muchas veces veréis y haréis en lugar del listener partir del adapter y si esto es lo mismo pero uno es una clase y el otro es un interfaz del interfaz por narices tienes que implementar todo de la clase solo redefines los métodos que te apetecen el resto ya están vacíos o sea tiene digamos los cinco métodos pero sin código entonces si heredas en la clase puedes implementar uno ninguno o cinco si implementas el interfaz tienes que implementar los cinco por narices aunque sean vacíos simplemente es una comodidad sobre todo en estos que tienen bastantes métodos a veces se crea la clase anónima del adapter en lugar de crearlo del listener entonces acordaos de que cada listener tiene su adapter y que podéis elegir en cada caso si utilicéis uno u otro da igual la única diferencia como veis aquí es que si ahora pongo listener me da un error de compilación ¿por qué? porque hay dos métodos que me faltan en cambio si pongo adapter no me da un error de compilación porque los métodos que faltan se supone que están vacíos porque están vacíos en la clase padre o sea mouse adapter es una clase padre mouse listener es una interfaz por lo demás da igual hacer una y otra ok vamos a ver más eventos posibles para que tengáis un poco toda la gama de eventos disponibles y luego ya podéis trabajar partiendo de ahí otro evento muy típico es el mouse motion listener de hecho cosas que no podemos hacer aquí si podemos hacerlas con el mouse motion listener vamos a verlo la misma foto si queréis en el foto punto add mouse veis que hay un mouse motion listener por cierto hay otro de la rueda de will de la ruedita de mouse este se utiliza menos entonces el mouse motion sí que se utiliza bastante pues lo mismo new mouse motion listener le dejo a Eclipse que me lo acabe acuérdense el control espacio en estos pasos y Eclipse me hace obedientemente pues me pone la plantilla ¿qué me hace Eclipse? me coge todos los métodos que tengan esta interfaz en este caso son dos y me genera las cabeceras para esos métodos voy a hacer lo mismo que antes voy a sacar un println a consola a ver qué es lo que está pasando cuando utilizo este cuando utilizo este escuchador voy a poner SysE en lugar de SysO esto no lo hemos hecho mucho System.out es la consola de salida System.r es la consola de error la consola de error es la que Eclipse te saca aquí en rojo entonces lo voy a hacer ahora aquí porque me va a venir bien para saber cuando estén negros son eventos del mouse listener cuando estén rojos son eventos del mouse motion listener simplemente porque me va a ser más cómodo ahora para diferenciarlo visualmente si no, no utilizaría la consola de error sino para esto pero ahora me va a ir bien move más E acordaos que me da información del evento particular y drag más E antes de probar un evento también podéis intentar hacer un poco de intuición previa de decir a ver qué es lo que supongo que va a hacer mouse move qué es lo que supongo que va a hacer mouse drag qué suponéis qué intuís vosotros que van a hacer estos dos eventos si estoy gestionando eventos de movimiento de ratón ¿cuándo creéis que se va a lanzar mouse move? hipótesis puede ser equivocada ¿eh? ¿a qué os suena mouse move? ¿se va a lanzar un evento cuando mouse move? cuando el ratón se mueva eso va a hacer ¿y mouse drag? cuando el ratón se mueva mientras estás en un drag o sea mientras tienes el botón pulsado no siempre va a ser las hipótesis ¿vale? pero o sea los nombres están puestos por algo entonces normalmente tienen lógica vamos a ver si es así control 11 control 11 perdón saco una peli para que quede más bonito voy a hacer la titánica ahora fijaos la cantidad de moves que están ocurriendo solo con que pase por aquí sin dar al botón ¿veis todo ese mogollón de abajo? efectivamente son mis moves y decís ¿con qué precisión me están dando las coordenadas? pues fijaos un poquito como va si voy lento saben muy muchos eventos si veis que están cambiando muy poquito a poco si voy lento pues caen unos cuantos eventos por segundo pero si voy rápido también hay unos cuantos eventos por segundo hay bastante rápido entonces veis que hay bastante salto o sea no es una precisión pixel a pixel ¿vale? es que eso es lo que quiero que veáis me ha saltado al 141 188 al 139 al 139 al 138 al 139 al 139 al 139 al 139 se va como con bastante salto y lo que el evento digamos que no se lanza cada pixel sino que se lanza de vez en cuando ¿se acuerda que swing era un bucle en tiempo real que se ejecutaba un montón de veces por segundo? pues cada vez que swing pasa por ese bucle se lanza un evento si el ratón se está moviendo entonces ¿hay seguridad de cuántos eventos va a lanzar swing? no ¿hay seguridad de cuántos pixels va a haber de distancia entre un evento y el siguiente? no pero si hay seguridad de que mientras estemos viendo el ratón van a ir ocurriendo eventos en movimiento entonces si por ejemplo imaginaos que lo que quisiéramos hacer es ir dibujando encima de la foto cositas según mueves el ratón pues podrías ir dibujando líneas desde cada punto al siguiente ahí tendrías que memorizar el punto ¿vale? porque no es que cada evento solo es el punto actual y no es el punto anterior entonces aquí de nuevo podríamos memorizar cada uno de estos puntos para hacer que se dibujara una línea desde el punto último hasta el punto actual desde el punto último hasta el punto actual y voy cambiando el punto último en cada una de las ejecuciones pero veis que es otra manera de pensar ¿no? aquí quien está pensando dibujo una línea con un for aquí no hay un for ¿lo veis? el for lo está haciendo Swing o sea tú no tienes un for que te itere el reconocimiento del ratón Swing está haciendo eso en su bucle tú lo único que tienes es ese evento cuando el ratón se reconoce ¿sí? con esos eventos juegas con esos eventos programas para hacer lo que necesites hacer he hecho el move si hago una pulsación de ratón pues ocurrirá el drag los dos que además se combinan en el evento de mouse motion con el evento de mouse voy a hacer así en pequeñito click un poquito movimiento y un listo entonces ¿qué ha ocurrido? se me han metido cosas por medio pero ha ocurrido un click el press ha ocurrido un press un montón de drag tiempo que haya estado haciendo ese drag aunque ha sido corto han sido unos cuantos porque ya veis con varios por segundo y un release que no ha acabado en click porque ha cambiado la coordenada inicial con respecto a la coordenada final entonces ya romando estas dos cosas puedes incluso combinar eventos en mouse motion con eventos en mouse para hacer cosas como por ejemplo lo que hacíamos en el ejemplo aquel que hicimos el editor de vectores pues podríamos rehacer todo ese editor utilizando ahora eventos de ratón porque en aquel editor lo que hacíamos es controlar nosotros directamente donde está el ratón y en función de eso hago cosas ahora es swing quien hace eso de hecho es pasar un código para que veáis como cambia la cosa cuando tú controlas el ratón tienes que tenerte un bucle que está bien a controlar el ratón ahora no ahora swing te da los eventos tú programas simplemente esos eventos sabiendo que cada evento es una muy pequeñita información de lo que está ocurriendo una muy pequeñita información y que si quieres interpretar el conjunto tienes que hacerlo añadiendo tu memorización para saber que esto ha ocurrido después de esto la memorización la tienes que hacer tú no la va a hacer swing lo que os decía antes quiero hacer una aplicación que me identifique si estás haciendo bien yo que sé el reborde de la cara de Kate Winsley el reborde de la cara si lo estás haciendo bien pues que tendrías que hacer guardar todos estos puntos que me está detectando el mouse move en un array list voy a guardar todos estos puntos en un array list y cuando acabo el movimiento o el drag compara ese array list con un array list de referencia de puntos que tengo y miro si la distancia de los puntos es suficientemente cercana ese array list es lo que yo añado el programador decide decidimos que información tenemos que memorizar para luego hacer procesos con esa información cada evento solo tiene su información su pequeña coordenada ¿sí? ¿preguntas? estos dos movimientos estos dos eventos se utilizan mucho a veces en conjunto ¿vale? porque a veces tienes que hacer cosas pues como hemos visto ahora el press por un lado el drag por otro lado y el release por otro lado entonces el press y el release te los coge el mouse listener el drag te los coge el mouse motion listener a veces se combinan como estoy haciendo ahora para hacer un tratamiento determinado una cosa un poco antiintuitiva del ratón es que si arrastras fuera voy a hacer clic esta foto recibe los eventos ¿no? de hecho voy a parar entonces veis que los eventos están ocurriendo en esta foto entonces si hago clic aquí me muevo bueno su evento está ocurriendo pero fijaos lo que pasa si salgo mientras estoy haciendo clic ¿vale? ¿veis que siguen ocurriendo eventos? esto es un poco antiintuitivo si estás haciendo un drag quien recibe el drag hasta el final es el componente en el que lo iniciaste entonces curiosamente esta textarea o estos botones ahora no están recibiendo eventos del ratón ¿por qué? porque estás haciendo un drag y quien está todo el rato recibiendo eventos del drag es la foto ¿por qué? porque empezaste el clic en esa foto entonces digamos que hasta el final del drag hasta que sueltes todo esto lo ha recibido la foto el lab a partir de ahora ya no está recibiendo nada porque estás fuera de hecho veis que ha habido aquí un o sea por algún punto aquí si sigo esta traza de eventos ha habido un exit al final ha habido un release y al final ha habido este mensaje de drag pero ahora tendría que volver a entrar para volver a recibir eventos os lo cuento es particular porque es un poco antiintuitivo a veces dices aquí haces el evento de entrada y arrastras entonces aquí haces el evento de salida no en este caso y solo en este caso si haces un drag si haces un arrastre sin botón no si haces un arrastre sin botón aquí empiezas a moverte move 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 y a partir de este punto el move lo recogería este componente o sea tendrías que programar el mouse de los dos sin embargo si quieres hacer un drag y solo en ese caso empezando en la foto y acabando en cualquier otro sitio todo lo programas sobre la foto porque hasta el final del drag la propia foto te está recogiendo los eventos es el único caso en el que el evento no lo recoge el componente visual que tienes con el ratón en el resto de casos solo recoge el evento el componente visual que corresponde al ratón o sea si ahora muevo aquí solo lo podría recoger el textarea si lo muevo aquí solo lo puede recoger el botón move a play si lo muevo en el combo box solo lo puede recoger el combo box todos los componentes de Eclipse incluidos paneles y contenedores de componentes de Java perdón de Swing pueden programarse sus mouse designer el mouse designer es general para todos los componentes porque todos tienen parte visual entonces puede hacer un mouse designer de un panel de un botón de un cuadro de texto de lo que quiera se suele hacer un mouse designer de un cuadro de texto rara vez porque que te importa a ti que el usuario esté moviendo por aquí el ratón ¿lo veis? incluso esto que haces lo que es el clic y arrastre como mucho es para seleccionar el texto y el texto sí que te lo selecciona o sea eso te lo está dando de gratis el propio JTS Field entonces lo que ya te da de gratis es el componente no es verdad que lo programes si quieres hacer algo raro de cuando haces aquí un clic que pase no sé qué pues entonces lo puedes programar entonces hay componentes en los que normalmente no se programan mouse listener pero se podría hacer y componentes como suelen ser los labels o suelen ser los paneles en los que es muy habitual programar mouse listeners de hecho a veces se programan mouse listener con el panel completo de la ventana pero acordaos que cada componente recoge los eventos de ratón que le corresponden o sea en el momento en el que pasas por aquí el que está recogiendo eso es el JTS Field si pasas por aquí es el JLAVE si pasas por aquí es el JTS Field de hecho este cambio de icono te lo está haciendo Swing gratis ¿vale? pero precisamente te lo está haciendo Swing porque detecta que estás entrando o saliendo de un componente para entrar en otro y Swing sabe por defecto que cambia la forma el gráfico del cursor de ratón dependiendo de en qué componente estés por eso está cambiando la forma del cursor si estoy encima de un JTS Field o un JLAVE o en una foto ¿vale? lo podríamos programar también se puede programar que si entras en un componente determinado se cambie la forma que tiene el cursor de ratón igual que lo tiene programado Swing por defecto también lo puedes programar tú si quieres que se comporte de una manera diferente en algún componente particular y ahí sí que usarías el mouse el mouse enter y el mouse exit los dos que comentábamos al principio que no es normal que se usen sí que son los que se están utilizando para este cambio de forma que tiene el ratón ¿vale? este cambio que estáis viendo en la forma del ratón de una indicación de escribir el texto o una indicación de arrastre del gráfico clásico del ratón sí está usando internamente aunque no lo estamos probando nosotros está usando internamente los eventos de entrada y salida de cada uno de los componentes ¿se entiende? lo que es interesante aquí es tener una idea general de cuáles son los eventos con los que podemos trabajar y luego ir probando cosas de las que queramos hacer ya particularmente con nuestro proyecto con nuestro examen con nuestra práctica con nuestra aplicación como os decía os voy a enseñar un poco los eventos esenciales ¿vale? acción visto ratón estos dos hay alguno más pero estos dos son los más esenciales con estos dos podemos hacer casi todo combinando enter, exit move drag etc vale más eventos vamos a programar algunos más vamos a hablar de teclado hay un key listener ¿vale? entonces para el key listener vamos a aprovechar que hay varios componentes que tienen texto ¿no? entonces por ejemplo voy a hacer con el cuadro de texto de la peli voy a programar el key listener a ver que pasa tf nombre peli punto lo de siempre add en lugar de action listener o mouse listener que también podríamos hacerlo pues sería key de tecla listener escuchador de teclado escuchador de tecla ¿vale? y de nuevo tiro por el lado cómodo de hacer una clase interna anónima new key listener podríais hacerlo con clases externas o internas todo el rato lo que pasa es que es muy cómodo hacerlo así que te lo complete eclipsed y ya tienes en unas pocas líneas si quitas todas las líneas extra además se lo vamos a ver mejor en el en el proyector ya tienes ahí tu composición lo de siempre es un nuevo objeto de una clase interna anónima que implementa la interfaz key listener por cierto mientras sigo haciendo todo esto seguro que aquí se me han añadido cositas ¿veis el mogollón este? en tanapace $1 $2 $3 son cada una de las clases anónimas que estoy añadiendo cuando va compilando java todo esto a cada una de las clases anónimas que estamos añadiendo le está dando el $1 $2 $3 según las voy creando os podéis olvidar de esa idea pero acordaos que cada una de los restores de eventos que estamos haciendo realmente es una instancia de una clase que solo se utiliza una vez y que por eso es anónima no necesita nombre porque solo se utiliza una vez solo se utiliza para este nombre si quisierais el mismo objeto usarlo en dos add listeners lo podríais lo podéis guardar en una variable lo he quitado antes porque no hace falta pero podéis guardar todo esto en una variable entonces puedes cogerte esto control x ponerle un nombre a la variable yo que sé kl de klistener klistener kl igual punto y coma o sea que le pongas nombre o no es criterio el programador como normalmente solo lo vamos a utilizar ahí normalmente no le ponemos nombre a la variable pero imaginaos que queréis este mismo escuchador lo queréis asociar a dos cuadros de texto distintos voy a hacerlo lo quiero también asociar al tf del importe vale pues asocias el mismo ingresos asocias el mismo escuchador a los dos cuadros de texto y vas a tener el mismo comportamiento en los dos cuadros de texto como os decía ayer puedes hacer la asociación que quieras entre fuentes entre componentes fuentes de eventos y escuchadores de eventos un escuchador en varios componentes un escuchador en cada componente o un componente con varios escuchadores depende de lo que necesites en cada caso en este caso tengo un solo escuchador para dos componentes distintos vamos a probarlo a ver que pasa pues como siempre si so type list list y press ¿cuál es vuestra intuición aquí? ¿de qué van a hacer estos tres eventos? estoy haciendo eventos de tecla pues ¿qué pasa cuando pulsemos una tecla? press release puede pasar un tiempo normalmente pulsamos rápido pero ¿por qué no? en un juego te quedas con el cursor arriba todo el rato ¿no? o con el espacio para estar disparando todo el rato bueno pues un press cuando pulsas un release cuando sueltas y un type cuando escribes aquí pasa un poco lo mismo un poco distinto que con el ratón pero pasa lo mismo no siempre que pulsas y sueltas escribes porque por ejemplo un control no se escribe un control se pulsa y se suelta una A sí se pulsa se suelta se escribe entonces cuando se escriba es type cuando no se escriba no se sabe el type vamos a probarlo esto es la intuición bueno obviamente yo me lo sé ¿vale? o sea que es un poco más que intuición pero voy a ponerme aquí en una película cualquiera y voy a empezar a intentar escribir algo ¿vale? voy a escribir letras un poco las vocales ah ¿veis lo que ha pasado? press keycode 65 que suena 65 al código ASCII de la A precisamente el código de la tecla A type aquí el keycode no funciona pero sí que hay un atributo por ahí a la derecha esto es el evento estoy sacando el evento ese evento que recibe el factor de eventos veis ese keychar igual a o sea esto digamos es el volcado en pantalla en consola de los atributos que tiene dentro ese evento ¿qué evento estoy hablando? este este key event cada escuchador tiene un evento que tiene la información asociada con ese evento entonces ¿qué me dice este evento? y aquí has pulsado una A me dice pichar es igual a A me dice además que keycode es igual a 65 luego me dice que he escrito una A vale me dice que he escrito una A y que mi pichar es A y me dice que he soltado una A también keycode 65 podríamos hacer cosas con yo que sé alt vamos a probar alt izquierdo y va rest y release como no tiene representación visual el alt la tecla alternativa no hay un type pero si hay un press y un release control press y release claro este código te lo tienes que saber perdón me he pasado por la ventana voy a volver a hacer control igual este código que el control es 17 y el alt es 18 te lo tienes que saber no hay una clase que además conocemos porque la hemos visto alguna vez con la ventana gráfica que es key event precisamente la que estamos utilizando ahora que tiene constantes para todas las teclas si quieres saber si se ha pulsado control vas a key event y hay una constante que vale 17 que es el código de control si quieres saber si se ha pulsado alt hay una constante que vale 18 que es el código de alt y tienes un código para cada una de las teclas normales que tienen los teclados que utilizamos todos los días normales quiero decir las que no son griegas y chinas y cosas así de teclados internacionales o sea cualquier teclado castellano que estamos utilizando tiene un código correspondiente dentro de esa tabla entonces si quisiéramos hacer combinaciones de teclado que a lo mejor hay un cuadro de texto no es normal pero imaginaos que queremos hacer ahí que en el cuadro de texto de película cuando haces yo que sé control backspace te vuelvo a poner el nombre que tenías al principio podemos programarlo si porque ya sabemos a nivel de eventos que está ocurriendo aquí vamos a ver cuando se pulsa control y backspace acordaos cada evento solo sabe de su propio evento entonces un evento no me va a decir se ha pulsado control y backspace no un evento me va a decir que se ha pulsado control y otro posterior me va a decir que se ha pulsado backspace quien puede juntar las dos cosas del programador como haría por ejemplo aquí saber si se ha pulsado una tecla con control o sin control pues mirando el key event del press y del release del control cuando se pulsa control activo un flag por ejemplo un control pulsado booleano voy a desprogramarlo para que veáis la idea es un ejemplo o sea simplemente es un page para que veáis como se puede añadir código aquí añado un flag lo que se encuentra pulsado digo control como cualquier otro tecla entonces cuando se pulsa si e.get keycode es igual al código de control que no me lo tengo que aprender voy aquí event y ahí hay un montón de constantes que empiezan todas por vk no me acuerdo de por qué vk y es que mogollón bueno pues en orden alfabético una será control si es control como estamos pulsándola pongo control pulsada a true pero claro también se puede soltar bueno pues hago lo mismo me lo voy a copiar poniendo control pulsada false en el release la inicializa false o cual sería conveniente porque al principio empezamos el rama no está pulsada la tecla control y ya tengo una información de cuando la tecla control está pulsada quiero reconocer control backspace pues donde lo quieres reconocer al soltar o al teclear esto hay que pensarlo vale si os fijáis cada programa tiene una manera los procesadores de texto no sé si os habéis fijado alguna vez que no te escriben cuando pulsas te escriben cuando sueltas bueno depende de lo que quieras hacer imaginaos que es cuando pulsas control backspace pues cuando pulsas press ¿cómo haría? pues añadir lógica aquí si e.gtecode es igual a y event pvk backspace lo que quieras pulsado control backspace o sea obviamente aquí no estoy haciendo lógica sino simplemente sacando nuestra final pues fijaos que si pulso solo control no sale el mensaje si pulso solo backspace no sale el mensaje pero si pulso control y a la vez cual es space sale el mensaje o sea eres tú el que tienes que añadir la lógica de las teclas combinadas porque cada tecla tiene su evento por su lado los eventos no tienen relación entre sí van ocurriendo ¿vale? entonces quieres relacionar unos eventos con otros el programador tiene que añadir esa lógica vale chicos ok dejamos aquí viernes a las 3 y media os mandaré por algo del aula estaréis todos en el mismo aula y y acordaros de revisar un poquito el código porque el examen irá irá sobre eso suerte a todos suerte el viajes gracias 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 Gracias.